Es que hacían ustedes los 24 cuando estaban como en una vida normal, o sea, porque yo recuerdo nosotros aquí ya en México, viviendo afuera, la hemos pasado juntos, ¿no? O sea, como que lo comemos, cualquier cosa, escuchamos música, lo que sea, pero antes, en Caracas, yo recuerdo que, o sea, en mi casa no se comía, hay gente que come a la medianoche, o sea, que come tarde. No, eso es lo peor, no lo hagan. ¿Comero a las 12? No lo hagan. Yo lo que hacía, yo salía, yo salía por ahí, yo, sabes, como que... No, yo esperaba que llegara el niño Jesús, y después me iba. A la una de la mañana ya estoy en la calle. ¿Tú creías en el niño Jesús? O sea, obviamente, en el momento que todos creíamos en el niño Jesús. ¿Cómo que se creía? No, yo creo que como a los 10 años un primo me dijo como que, ¿sabes, tal, tal, esos son no sé quién? Y yo, tiene sentido. Y ahí estaba yo como que, sí, bueno, tiene todo el sentido del mundo. Pero a mí lo que me dijeron fue lo siguiente. No, lo que pasa es que el niño Jesús y Santa Claus le dan la fuerza a tus padres para trabajar y comprarte unos regalitos. Me pareció una buena solución. Te dijeron que el niño Jesús es técnicamente el perico. Y yo le dije, mamá, ¿por qué me estás diciendo eso? Tengo 27 años. El perico, ¿eh? Mi papá se jugaba a esta. Como a él no le gustaba darme regalos que no estuvieran a su nombre porque era un bicho burdo raro. Él agarraría y decía, mira, ¿qué te traes al niño Jesús? Entonces me da, me recuerdo perfectamente más que era. Era un muñeco de X-Men. A mí me gustaba mucho X-Men cuando era el carajito. De Iceman. Burdo arrecho. Y me lo dio y decía, de papi. Ay, mi amor. Yo me acuerdo una vez como que yo fui a pasar navidades con familia aparte de papá. Y creo que se les olvidó regalarme algo y me regalaron como un juego de PlayStation que estaba abierto. Tienes que soplarlo para poder que sirviera. Un juego de PlayStation que estaba rayado ya. Y que es este FIFA 97, si estamos en el 2005, ¿vale? No, joder. Y que lo pones Chumba One va sonando.